Hola, hola Estamos aquí con la segunda parte del bolsito bandolera En la primera habíamos hecho lo que es la técnica de la espiga o la tranca francesa Y ahora lo que vamos a hacer es cómo montar el bolso Porque en realidad el bolsito se podría haber hecho sin hacer este dibujo O sea, quiero decir, con una tela normal, una tela bonita y sin más Yo he querido hacerle este trabajo Bien, en la tranca francesa habíamos empezado con un cuadradito aquí Y habíamos terminado pues uniendo todas las espigas, las espigas Esta es la zona que quiero que sea la parte de arriba La parte que da la vuelta, la solapa Entonces, la tela de forro que tiene exactamente la misma medida Pues se la voy a coser aquí abajo Entonces pongo derecho con derecho En este caso, como no tenía una tela suficiente Le he hecho unas uniones aquí Que, francamente, no se notan Y además va a ser el forro Entonces voy a poner derecho con derecho Vamos a pasar una costura toda la parte de abajo Así Bueno, ahora que ya tengo cosido lo de abajo Lo que voy a hacer es doblarlo a lo largo Lo doblo así Voy a coger una tapa Porque quiero redondear la parte de arriba de la tapeta La quiero hacer un poco redonda Entonces lo doblo A ver que me quede bien a la mitad Pongo una tapa así Y la marco Y ahora lo que voy a hacer es Cortarlo redondeándolo Bien Ahora cogemos un trocito de tela de 6 por 8 Lo doblamos Y le pasamos una costura por aquí Ahora, después de haberle pasado la costura Le damos la vuelta Ahora un pespunte Por ambos lados Lo metemos en la media anilla Y vamos a pasarle una costura por aquí Esta pieza se la vamos a poner En el principio de la tela exterior La que nos va a hacer La que nos va a hacer De tapa Ponemos en el medio Buscamos el medio Aquí Vamos a pasarle una costura aquí para sujetarlo. Ahora cogemos dos tiras de noventa centímetros y el ancho es de tres y medio centímetros por noventa, dos tiras y otra tira de fliselina. Las juntamos la una con la otra y la fliselina y le pasamos todo un pespunte a ambos lados. Y ahora que lo tenemos pasado pues le damos la vuelta. Yo paso el tubo hueco, voy a cortar las esquinas. Y ahora le meto el palo por aquí y poco a poco irá dándose la vuelta. Esta va a ser la correa o el asa y la medida de noventa centímetros pues es una medida que es para mí. Si eres más alta, más bajita, pues tendrá que ser la medida de la tira que se necesite. Esto desde luego viene súper bien para voltear las cintas. Ahora lo voy a planchar. También podéis hacerlo más ancho, eh. Yo pues no he querido hacerlo muy ancho. Una vez que tenemos la hebillita aquí metida en el principio, donde va a ser la solapa, y también hemos hecho la tira que una vez de dar la vuelta le he pasado un pespunte a ambos lados a un octavo de pulgada. Entonces ahora lo que vamos a hacer es doblar la tela, el revés aquí abajo, derecho arriba, lo tenemos cosido por aquí, por el final, y ahora vamos a medir del final hacia arriba 40 centímetros, que es exactamente lo que me mide la regla esta. 40 centímetros o en pulgadas son 15 ¾. Pongo aquí y le pongo un alfiler. Y en el otro lado hago lo mismo. Y ahora, bien, ahora lo que vamos a hacer es, abrimos y el, la unión de las dos partes, el forro y la tela principal, lo vamos a colocar aquí, donde hemos puesto el alfiler. Lo colocamos así, quitamos el alfiler y se lo ponemos, ya lo tenemos dobladito, revés por un lado, derecho por el otro, y ahora, ahora le vamos a meter la cinta. Yo se la he hecho de 90, un poquito pequeña, pero bueno, eso depende la largura que le queráis dar a la cinta, ¿no? Al asa. Yo no he querido muy larga. Yo no he querido muy larga. Entonces, ponemos en el borde, que va a ser la entrada del bolso, le vamos a poner la cinta aquí. Y tenemos cuidado de ir bien, bien, bien con la cinta para que no se nos retueraza y se la ponemos en el otro, en el otro lado. Y ahora, lo metemos así, que no nos moleste. Ponemos el forro, nos sujetamos. Y ahora vamos a pasar una costura todo alrededor, dejando un trozo sin coser para poder darle la vuelta. La cinta tiene que ser en la parte de la solapa, donde tenemos que dejar el trozo sin coser. No podemos dejar por aquí. Tiene que ser aquí. Entonces, vamos a ver. Tenemos aquí metida la cinta. Vamos a dejarle sin coser desde aquí. Y aquí, aquí, aquí no cosemos. Y hacemos toda una costura por aquí, o sea, hasta abajo, pero aquí no, desde luego, y toda por aquí, hasta aquí. Y después le daremos la vuelta. Bueno, lo recortamos un poquito. Cuando he pasado donde estaba la cinta, le he pasado dos veces para arriba, para abajo. Bueno, tres veces. Y bueno, pues ya está. Ahora le damos la vuelta. Y ya tenemos terminada. Y ya tenemos terminado nuestro bolso bandolera. Bueno, ahora le vamos a poner un automático aquí, eh. Un snap, o como le queráis llamar. Vamos a coser la abertura que hemos dejado aquí abierta. Bueno, vamos a pasar un pespunte por aquí, desde donde está el asa. Todo alrededor, hasta el otro lado. Y luego, este de aquí no le voy a pasar. Si vemos que se nos queda abierto o así, pues le pasamos también un pespunte por aquí. Yo al pespunte se lo voy a hacer con una puntada del tres y medio, que me gusta que quede un poquito grande. Ya que tiene tantos colores el bolsito, el automático se lo voy a poner discreto. Y más o menos aquí. Bueno, más o menos. Buscamos el medio. Y aquí. Ya tenemos marcado donde está la otra pieza. Y ponemos... Y ponemos... Bueno, pues ya está. Vamos a cortar hilitos. Y cerramos este. Así. Y nos queda un bolsito, pues... Bien bueno. Pues nada más. Espero que os haya gustado. Ya sabéis. Dedito arriba. Compartidlo. Y suscribiros si no lo habéis hecho. Y nos vemos en el siguiente. Bye, bye. 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 Bye.